No se ha gustado, brosa, esa mejora negra ¡Ay, mi vida! Toñito se nos marchó, le ven al paraíso Su saloma, su improviso, como herencia nos dejó Cuando conmigo cantó, demostró mucho nivel Y en décima de final, él fue tremendo pionero Se nos fue Toño el Gilguero, histórico de la miel ¡Se prendió el rancho!